¿Cómo está? Mucho, mucho más tarde Sí lo vi dos horas en el teléfono pegado entre una y otra cosa Y yo paso a segundo plano Así que... Vamos para allá No tiene que haber ningún inconveniente O sea, obvio van a haber problemas, ¿no? Pero todos tienen que ser solucionables al 100% Es que si no son solucionables ¿Cómo quieres que las cosas después fluyan Si no pueden hacer una simple cosa como esa? ¿Cómo? No puede ser eso así Porque las cosas... A ver Hay un flujo grano, ¿no es cierto? O hay un procedimiento establecido Haz que el procedimiento se cumpla Y no, ¿para qué se les paga? Ya, pues No van a dejar pasar Pero solamente por... Porque sí, porque no... Porque no sé y no sé y ya Listo, y para eso están todos Para que entre todos se complementen Ya Simplemente es así, brother Para mi bola Simplemente es... Simplemente es... Ay... 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 Ay, ay, ay... Ya... No, bro, no Amorcito, ya corta Yo sé que sí Yo sé que las cosas son así Mi amor, ya corta Pero no tienes... No tienes... Mi amor, ya corta Mi amorcito, ya corta Ya corta, es que quiero Mmm... Ay... Corta ¿Segura? Sí, corta, ya Ya, bro, verás Te voy a dejar Porque eso tienen que solucionarlo ustedes Pero... Tú avísame Avísame inmediatamente Ok ¿En una media hora? ¿Sí? O más Ya, en una... Ay... En una horita yo te llamo O te escribo, te escribo para saber, ¿ya? Ya, corta Ya, bro Ya Amor ¿Dónde? Vamos ¿A dónde? Vamos Mmm... ¿En serio? Sí Vamos Ay, ¿qué tienes ahí? Amor Amor Otra Ah, ya Así vamos O sea, que del otro ni hablar No, 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 no Si logras Si logras aparte Te lo doy ¿Segura? Te lo doy Si logras aparte ¿Segura? Ajá A ver Uno Dos Tres Amor ¿Qué hiciste? Amor ¿Qué hiciste? Ah, no Sí se rompió, amor ¿Está roto? ¿Está roto? Sí Amor 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 Sigue a hacer eso Que rojo No 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 ¿Está roto? Gracias.